DJ Danilo DJ Factory Me gusta, ay Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú Un libreto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que Corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que Corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena Te digo no Conmigo no Vi lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Mi corazón Tú Un libreto de siempre tan repetido Ya, no No te queda bien Así que Corre, 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 corazón No mires atrás Corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Tú Tú, el perro de siempre, los mismos trucos, ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el más de vos Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un verso más está de más Así que corre como siempre que doy verdad Lo haces yo ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya, pero al final me da igual Lo has hecho ya, pero al final me da igual